Aportando desde nuestras diferencias un modelo de diálogo y de tarea en conjunto que nos parece relevante, por lo menos para nosotros. Después esto fue teniendo un crecimiento que yo les diría que nosotros nunca buscamos, pero que las circunstancias nos han ido llevando a tener alguna injerencia en ciertos momentos difíciles de nuestra provincia, el más emblemático fue el 3 y 4 de diciembre pasado cuando con el obispo Pedro Torres estuvimos en medio del caos de la negociación entre la provincia y los policías amotinados y eso nos llevó en este marco de estos últimos tiempos a armar una campaña que se llama Contagiemos Valores, que queremos también multiplicarla aquí en Neán Funes y hizo que en ese marco propusiéramos en la legislatura provincial una ley para que el día 4 de diciembre se declarase día del reencuentro, poniendo la idea de que entre tanto desencuentro que había habido nosotros teníamos que poner una cuota de reencuentro, proponiendo que la vigilia del día anterior sea justamente lo que pudimos hacer en la plaza, una convocatoria medio extraña, a nuestros ojos fue muy buena porque ver la plaza San Martín, que es como el corazón de Córdoba, ya no solo capital, sino Córdoba provincia también, verla llena de mesas y sillas y gente alrededor de las mesas y las sillas dialogando, legisladores, políticos, comunicadores sociales, académicos, religiosos, vecinos, sobre lo que nos había pasado y cómo hacemos para fortalecer lo que nos toca ahora. En ese marco estamos acá, Soledad de la Diputada justo nos vino a visitar y nos había pedido que también podamos acercarnos hasta el norte de la provincia, que para nosotros, si no hemos venido antes es porque no hemos podido, porque la verdad es que tenemos nuestras agendas comunitarias personales de cada uno de nosotros muy cubiertas y esta parte del Comipaz del Comipaz religioso, por supuesto que la hacemos con mucho amor y compromiso, pero con poco tiempo, así que vamos a estar un rato acá y esperamos poder compartir con ustedes momentos de reflexión ciudadana. Crear una nueva concientización de las cosas, pero creo que esto es un paso muy importante del Comipaz, que lo está desayudando a lo largo y a lo ancho de la provincia, y donde siempre ha tenido el respaldo de todas las fuerzas políticas partidarias, pero también de todos los gobiernos, o sea, a distintos niveles, provinciales, municipales, que lo hemos visto reflejado en la víspera de lo que fue el 3 de diciembre en nuestra provincia. La verdad que tenerlos aquí en nuestro norte enriquecernos con la sabiduría que ellos tienen desde su perspectiva religiosa, creo que es algo para aprovecharlo, por eso realmente agradezco que el intendente se convocó a los medios de prensa y que sé que la gente del Consejo, porque nace a través del Consejo esta idea de trabajar con los jóvenes en el Centro Cultural, después se van en el Aquilino, donde ahí van a poder comer el cabrito, pero esta es la idea, ¿no? De comenzar a dialogar de otra manera, a demostrar que en las diferencias podemos entendernos y sobre todo transmitírselo a los que vienen abajo, porque son momentos difíciles para la Argentina, bueno, para nuestro departamento, para el Chilip, para el Funes, pero creo que debemos fortalecer el núcleo más íntimo, que es esto, la familia, llenarnos de esos valores para poder, por ejemplo, enfrentar cualquier crisis, pero eso, no dejar que en ese núcleo se emicie y creo que eso es lo que debemos volver a rescatar. Tenerlos aquí, por lo repetir, con esta, es enriquecernos, escuchándolos, van a mostrar además una campaña que están haciendo y que ustedes van a ser muy importantes para difundir los videos y las transmisiones, que es más, han ganado premios, porque ellos me comentaban que lo hacían colaboradores, laicos ellos, que les acompañan y se prenden, y todos los medios, lo más importante, hasta los regionales, ustedes acá son muy importantes, porque llegan a cada uno de los hogares de nuestra región, puedan transmitirlo y pueden llegar a esos hogares que hoy no pudieron venir o que no van a estar en la charla. Creo que esto es realmente la importancia de que ellos estén hoy aquí y seguramente, bueno, el ámbito de convivencia que debemos tener, los poderes religiosos, los elegidos por el pueblo, pero esto realmente creo que esto es el extra, el valor agregado que tiene hoy Dian Funes para recibirlo, y sobre todo, bueno, de nuestro norte, porque esta es la idea, ellos no van a quedarse con esto, seguramente van a seguir con otras actividades que lo han desarrollado en otra, le interesaba mucho el tema de los jóvenes al Padre Pedro, y eso creo que es lo que debemos apuntar, porque, bueno, esos son los futuros próximos, próximos, inmediatos, no están puestos.